Ayer, cerca del mediodía, culminó el operativo de donación de órganos en el hospital Pedro Moguignaski de la ciudad de Cipolletti, donde un joven de 27 años ingresó a la terapia intensiva de dicho hospital con una herida de arma de fuego en cráneo, lo cual desencadenó en forma irreversible a un cuadro de muerte cerebral o muerte encefálica. A partir de ahí, se empezaron a hacer todos los estudios pertinentes y se determinó que los órganos que estaban aptos para ser trasplantados fueron finalmente el corazón, el hígado, los riñones y el páncreas. Además, por supuesto, también se pudo ablacionar los globos oculares para el trasplante de córnea. Viajaron desde Mendoza un equipo, dos equipos de Buenos Aires, que son el Hospital Italiano de Mendoza, la Fundación Favaloro y el Hospital Británico de Buenos Aires y personal del Cucai Río Negro del Hospital de General Roca realizó la ablación de córneas de los globos oculares. Lo que tiene en particular y distinto también con el caso que tuvimos el mes pasado es que en este caso el joven no había dado manifestación expresa sobre la donación de órganos, con lo cual su familia fue la que dio el testimonio de voluntad positiva hacia la donación. Esto es, por supuesto, un claro ejemplo de solidaridad, de poder ponerse en el lugar de otro y que, bueno, un evento tan triste, doloroso e inesperado, a pesar de eso tuvieron la fortaleza de ponerse en el lugar de otras personas que estaban necesitando un trasplante y, bueno, de esta manera, tres personas se favorecieron. En un caso, una mujer, trasplantaron el corazón. Un hombre recibió el páncreas y el riñón, otro riñón y un cuarto fue el que recibió el hígado. Y las córneas estaban en procesamiento, en pleno procesamiento hoy, así que, bueno, las córneas dan tiempo para ser analizadas, estudiadas y, bueno, hacer una cirugía de trasplante en forma programada.